Y bueno, muy muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, son 12 del día con 6 minutos de este 18 de septiembre de 2024. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Tenemos lo mejor de la música pop y tecno, en periodismo independiente y algo más. Y bueno, aquí tenemos este dúo, Felipe Botelo y Ángela Aguilar Tres. ¿Qué les parece este dúo? Se llama Abrázame, ¿no? Como que Angelita últimamente se la ha subido. Muchas veces la defiendo y otras veces, digo, en el desfile, ¿no? Su actuación fue bastante arrogante, ¿no? No querer ver a la prensa. Por lo menos, digo, cuando son en buena onda los periodistas, ¿no? Por lo menos voltear y saludarlos, sonreírles, mandarles un beso, no nos quita nada, ¿no? Pero ya cuando están en mal plan, bueno, ya es otra cosa. Pero, digo, no le estaban molestando así tanto, ¿no? Estaba sentadita junto con Nodal. Y bueno, así como muy diva, ¿no? Y bueno, pues eso no va a agradar mucho a los periodistas, sino al público, ¿no? El público siempre quiere un beso, un abrazo. Y por lo menos que les volteen a saludarlos, ¿no? Y que los saluden. Y bueno, así la actitud. Y por ahí también estuvo Pepe Aguilar, que más sencillo es su papá, ¿no? Lo conocemos de vista, ¿sí? Hemos estado coincidiendo en algún momento. Y bueno, muy sencillo él, ¿no? Entonces ahí sí tiene que trabajar mucho la humildad. Nuestra queridísima Ángela Aguilar, ¿no? Ser más amable, más abierta con la prensa en este sentido. Y bueno, déjenme comentarles que aquí luce un atuendo azul, que le queda bien. Las voces no me gustan, ¿no? En esta canción. Eh... Quiere imitar a... A la foca... A la foca de... ¿No? Y... Un tipo... Un look tipo de tango, ¿no? Sin embargo, como que no va mucho... Eh... No va mucho por ahí el... La voz no luce mucho, no se les entiende. La música un poco sosa. Tache para esta canción, Abrázame, ¿no? De Felipe Botelo y Ángela Aguilar, ¿no? No me agrada la canción. Hay momentos mucho más... Canciones más fuertes, más, este... Interesantes, ¿no? Así es que bueno, aquí está. Vamos a ver qué nos dice hoy Reforma, ¿no? Aquí tenemos lo mejor de la música pop y tecno. Vamos a pasar. Aquí tenemos el análisis de lo que es también... Las nuevas canciones, las nuevas tendencias. Que por ahí tendremos ya nada más que salga, ¿no? Este... Eduardo Capetillo y la hija de Mijares y Lucero. Que en verdad esta canción me gusta mucho. Compitiendo por allá con otros chicos, ¿no? De nuevas... De nueva tendencia. Así es que no se dejan, ¿no? Eduardo Capetillo. No deja que luzcan los nuevos talentos, ¿no? Tienen que ser ellos siempre. Pero bueno, déjenme decirles que la competencia está fuerte. Me gusta más la versión de... Este... Cómo canta el lucerito. Ángela Aguilar tiene buenas... Buenas rolas por ahí. Buenas interpretaciones con Yuridia, ¿no? Más o menos algo interesante. Necesita como que dejar soltarse, ¿no? Dejar de sentirse viva, ¿no? Y empezar a soltar. Y tiene buena voz, pero tiene que soltarse la actitud. Y con Yuridia ahí hace unas muy buenas interpretaciones. En esta no me gustó nada, para nada. Ninguno de los dos. Pero me encanta, me pudo encantar... Este... Eduardo Capetillo con la hija de Lucerito y Mijares. Así es que ya tendremos por aquí esta rolita también. Aunque todavía no se estrena, pero que está ya empezando a dar de qué hablar. Y bueno, por lo pronto, hoy Reforma nos informa. Asistirá Jill Biden a toma de posesión de Sheinbaum. Como ve, dice, estará China, Rusia, Estados Unidos, todo en un mismo lugar. México, en la toma de posesión, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, ¿no? Ella dice que es Sheinbaum. Y bueno, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, encabezará a la delegación que asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Tal vez venga Kamala, ¿no, Harris? Y bueno, que presente las pruebas, dice García Luna. AMLO exigió pruebas a García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien señaló al mandatario por supuestos vínculos con el narco. Y dice, él era jefe de seguridad, ¿no? Su trabajo era espiarme, así es que tiene todo, ¿no? Y eso, eso es una prueba más de que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo espiaron en su momento, ¿no? Desde los años 70, lo comentó el presidente, así como a Rosario Robles, desde que iba en el CCH, ¿no? La habían espiado. Imagínense, ¿no? Que a una chiquilla de 17, de 15 años, 18, ¿cuánto pudo haber tenido en el CCH? Entre 16 y 17 años, ¿no? Porque ya con la mayoría de edad entramos a la licenciatura, ¿no? 18, 19. 19, el CISEN los estuviera espiando, ¿no? Híjole, bueno. ¿Es válido o es ilegal, no? Y bueno, explosiones de radios portátiles dejan nueve muertos en el Líbano. Y Zedillo, nuevo líder de la oposición, es como su dios, dice AMLO. Se pronunció bastante fuerte el expresidente Ernesto Zedillo. Bastante interesante su postura, ¿no? Yo ayer emití la mía, ¿no? De repente tuvimos que cortar el programa, pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, sube el dólar a 19 pesos con 28 centavos a la espera de la FED y retoma Kate Milton actividades tras la lucha contra el cáncer. Y bueno, también deja seis muertos de eslave en Naucalpan. El desgajamiento de un cerro en Naucalpan, Estado de México, provocó ayer la muerte de seis personas, mientras que otras tres sufrieron lesiones. Y bueno, no para la violencia en Sinaloa, no veo peligro, reprende secretaria a maestros en Sinaloa. Como ven, Catalina Esparta, titular de la educación en Sinaloa, reprendió a maestros que decidieron no reiniciar clases presenciales por narcoviolencia. Bueno, vean nada más, ¿no? ¿Qué tipo de secretarios tenemos? Si yo aquí promovía ya las clases en línea por las inundaciones, ¿no? Por también por la ola de violencia y no estamos como en Sinaloa, imagínense, ¿no? No, no, no. Allá tienen que seguir en línea, mis queridísimos. Sí, sí, vale la pena que estas secretarias, estos funcionarios que arriesguen la vida de los estudiantes y la vida de los maestros, ¿no? Si se puede hacer en línea, en línea. Pero, y es más, se tendrían que suspender las clases así. Pero, ¿cómo es posible, no? Que no peligran nada, no hay peligro, ¿no? Y bueno, ellos se quedan en su casa o en sus oficinas, ¿no? Y no pasa nada, pero bueno. Bueno, deja seis muertos de Slava en Naucalpan. El desgajamiento de un cerro en Naucalpan, Estado de México, provocó la muerte de seis personas. Y bueno, el movimiento libanés pro-iraní Esbolá reportó muertos y heridos cuando los vipers de sus miembros en todo el país explotaron simultáneamente. ¿Cómo ven? ¿Eh? ¿Hasta dónde llega la...? Y bueno, muertos y heridos en explosión de vipers en... Llamaban vipers, ¿no? Los vipers en el Líbano. Y bueno, Dominique Pellicot se declara culpable durante su juicio. Dominique Pellicot reconoció ser un violador y afirmó que Giselle Pellicot no merecía el calvario sufrido durante cerca de diez años. Y bueno, Donald Trump atribuye su intento de asesinato a Biden y Harris. El intento de asesinato contra el candidato Donald Trump lo atribuye a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden. Y bueno, taxi de aplicación, esperas lejos del aeropuerto internacional. Y bueno, el señor Juan Zuccarán y las esquelas del día de hoy, señor Gabriel Pisa Áviles. El señor Gustavo de la Serna Cárdenas. También el señor... Bueno, y adelantan trabajo. Señor Fernández, a la vez. Descansen en paz. E inversiones se están yendo, dice Coparmex y jueces a modo. Y se declara Tupperware en bancarrota, ¿no? A las nin... ¿Cómo? Las nenis, ¿no? Vuelve a las nenis. Y bueno, insiste Uber que puede operar desde cualquier aeropuerto. También dan 111 exfuncionarios republicanos respaldo a Harris. Y dice Trump que regresará plantas automotrices a Estados Unidos. Adopta ONU resolución sobre retirada de Israel en Palestina. Y bueno, muestra al lanzador Anraju. Gran evolución en México. Y acaba Atlético de San Luis con Invicto de Cruz Azul. Y en honor a Santa Sofía. Arranca la producción de la nueva Nissan Kicks. Y retoma Randy a Rosarena. Su nivel con Seattle. También cinco lugares para comprar artesanía en la Ciudad de México. Aunque hay algunos juguetillos. Y bueno, viene Metallica México por conciertos y a pasearse. También competirá Ángel Aguilar contra sus ídolos por Latin Grammy. Imagínense. Y fue lluvia de lunes la más fuerte de este año. Antipatrias quieren transformar nuestra democracia en tiranía. El discurso de Ernesto Zedillo. También padecen obras sin fin en Cetram Indios Verdes. Y confía Inay en diálogo con Congreso para no desaparecer. Pugnan por arquitectura sencilla y sostenible. Incomunican arcos cinco poblados en Chiapas. Y tras desvío millonario esfuman Segalmex. Y matan más en Guanajuato que en Sinaloa. Justifica AMLO, ¿no? Qué vergüenza decir aquí es más que allá, ¿no? En esas circunstancias. Qué vergüenza le debería dar a AMLO, ¿no? Decir que aquí matan más, ¿no? Nada más porque es el estado del expresidente Fox. Y bueno, este... Es terrible esa situación y no deberían de matar ni aquí ni allá, ¿no? Una vergüenza de los... De los narcogobiernos, ¿no? Y de la incapacidad de los gobiernos para detener esto. Incendian auto de alcalde de Tecate. Y buscan término medio para taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acusa García Luna, anexo de AMLO con cárteles. También... Vean aquí el cartoons, ¿no? Ya estense. Mientras están tejiendo chambritas, ¿no? Qué bárbaros, mientras ahí se matan. Y bueno, conoce el juego de la Matrioska, Guardia Nacional. Y bueno, es lo que nos dice la reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Y bueno, asesinan a un hombre a tiro. Se negó a entregar su motocicleta en la colonia Peralvillo. El crimen se perpetró en las calles de Avenida Río Consulado, esquina con Adelina Pati. Y alcaldía Cuauhtémoc. Y suman ya dieciséis muertos por desgajamientos en Aucalpan y Gilotzingo. Entre las víctimas se encuentran seis de una familia, un bubé, un bombero y un fotógrafo de protección civil. Hay aún cinco desaparecidos. Anemitil Cali, el centro de investigación de especies acuícolas para el repoblamiento del ajolote. Vean nada más. En este laboratorio de especies acuícolas, parte fundamental del plan con que el gobierno, comuneros e investigadores reintroducirán colonias de ajolotes y charales. Esto en canales de las chinampas de Xochimilco. Xochimilco puede ser un lugar mágico de mucha reserva ecológica y que nos puede dar muchísimo de comer. Bueno, cosas impresionantes. También Tláhuac, ¿no? Y bueno, Coyoacán también podemos hacer algo por ahí. Así es que mil palta. ¿No? Los bomberos ya no matan abejas, ahora las rescatan para que produzcan miel. De enero a septiembre, los bomberos han entregado alrededor de 200 enjambres que han rescatado en diferentes alcaldías. Asesinan a dos hombres con arma de fuego en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Los agresores posiblemente huyeron hacia el Estado de México. Y bueno, también tenemos que muere un joven al caer de camioneta repartidora en la colonia Morelos. Esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Y camionero enviste prensa y mata a hombre en Avenida Oceanía. Y deja 18 lesionados, la mayoría estudiantes. Un choque múltiple en circuito interior. ¿No? A la hora pico donde salen los estudiantes. Y Tamiz, a recién nacidos en centro de salud, debe ser obligatorio. Ayuda a detectar 67 enfermedades, movilizaciones y bloqueos para este miércoles 18 de septiembre en la Ciudad de México. También a Tael Cano en la F-25. ¿Qué canción aparecerá dentro del soundtrack de juego? También suspenden We Are Todos y Casa Roma. No somos todos. Por rebasar aforo y vender bebidas alcohólicos a menores de edad. Cristina Alonso obtiene fallo a favor de la equidad para la dirigencia del sindicato petrolero. También bomberos controlan un conato de incendio en departamento y rescatan a tres gatitos. Esto en Azcapotzalco. ¿Y te gustó el último grito de independencia del presidente Andrés Manuel? Sí, no esperaba yo un discurso de despedida, algo más emotivo, que rompiera el protocolo y hablara al pueblo y bueno, se entregara un cuerpo, alma, espíritu y corazón a todos sus seguidores, pero no. Ocho minutos del grito y ahí paró todo, observó. Yo creo que le ganó mucho la emoción, estaba a punto de llorar y guardó silencio. Y así, todo el mundo esperando sus palabras, pero nada. Así es que bueno, ¿te gustó el último grito? Sí, no, no me interesa el 37%, sí, el 28% no, al 34% no le interesa, de un total de 775 votos. Y bueno, esta es la encuesta de la prensa. Se espera por la tarde-noche tormentas eléctricas en todo el territorio del Valle de México. También se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informado con las alertas viales. Para este 18 de septiembre se pronostica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26. Lluvia más o menos entre las 12, las 14 horas y las 20 horas, así como tormentas eléctricas. Así es que tomen sus precauciones porque va a haber varias manifestaciones. Las lluvias dejan a 50 personas afectadas, 50 casas afectadas en Tlalpan. Y va a haber una manifestación de Palacio Postal en Tacuba, número 1, a la Colonia Centro, al Zócalo. Hasta siempre presidente, con el fin de mostrar su respaldo al presidente. También el Centro Nacional de Estudiantes Democráticos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa a las 11 de la mañana de la Facultad de Ciencias en la Ciudad Universitaria. También la jornada de lucha en el marco de los 10 años del crimen de Estado cometido a los 43 estudiantes. Y bueno, va a haber bloqueo de organizaciones vecinales por el derecho al agua a las 8 de la mañana en Xochimilco. También exigen el restablecimiento de suministro de agua potable por la red hidráulica en todas las colonias de la Alcaldía. Va a haber concentración de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia a las 8 de la mañana, del Congreso de la Ciudad de México en Donceles y hasta el Centro Histórico. También trabajadores de la Suprema Corte, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas de los Juzgados Familiares del Poder Judicial. En la Avenida Juárez también va a haber una concentración ahí. Y Acción Everwhere, Ciudad de México, Embajada de Italia en México, ahí en Avenida Paseo de las Palmas, en 1994, Colonia Lomas de Chapultepec. Protejamos a los jabalís de Italia. Y bueno, Vanguardia, Jubilado, Ciudadela, Plaza de la Ciudadela, Emilio Donde y Enrico. Reunión para tratar con respecto a la retabulación de sus pensiones. Y bueno, el colectivo Verdad, Memoria y Justicia también se dará cita a las 11 de la mañana. Los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa a las 16.30 en el barco Utopía en Anillo Periférico con también la consigna de hasta siempre presidente. Igual, apoyos y movilizaciones en pro del presidente. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la prensa. Raperos sin Didi, detenido y acusado de tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado. Caifanes en la Cineteca, el legado del primer auditorio nacional lleno por una banda de rock mexicano. Y bueno, ocho canciones imperdibles de la banda MS que tocaron el 15 de septiembre. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Son 12 del día con 26 minutos de este 18 de septiembre de 2024. Federer alienta a Nadal a seguir un año más. Y milagro, un bendigo cojo de la nada salió pierna y caminó como ven. Checo va por revancha. Quiere podio en Singapur y revela nuevas imágenes de la tumba del submarino Titán en las profundidades marinas. Reforma judicial terminará con ponendas de jueces y magistrados, dice López Obrador. El mandatario reiteró que la reforma cambiará para bien la impartición de justicia en el país. Esto debido a la transparencia en la actuación de los jueces elegidos por el voto popular. Y también dicen, esta reforma ni la necesita el pueblo, ni la quiere el pueblo, ni responde a las necesidades del pueblo. Es capricho, venganza de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, peso cae previo a decisión de la Fed. El precio del dólar hoy es de 19 pesos. Y Luisa María Alcalde renunciaría a Segov el viernes, dice López Obrador. López Obrador llama a García Luna a presentar las pruebas tras acusaciones en su contra. Y hay que ver ahora dónde se coloca Luisa María Alcalde, no va a renunciar a Segov para, yo supongo, que tomar otro cargo. Jill Biden asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y bueno, suman 23 muertos tras el paso de la tormenta Boris en el centro y este de Europa. Y explotan los walkie-talkies de presuntos miembros de Hezbollah en Líbano. Habrían sido adquiridos por Hezbollah hace cinco meses e igualmente intervenidos posiblemente por el Mossad. También vandalizan e incendian antimonumento a los 43 en Chilpancingo. El ataque ocurre a unos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala. Pandilleros atacan a machetazos a un joven que regresaba de la tienda en Saltillo. Uno de los agresores fue identificado como el Memín y es señalado como uno de los generadores de violencia en la zona de la colonia Universidad Pueblos, esto en Saltillo. Asamblea de la ONU exige a Israel poner fin a la ocupación en Palestina. La resolución pide además a los estados miembros que tomen medidas para poner fin a las importaciones procedentes de los asentamientos al suministro de armas en Israel. Ecuador sufrirá apagones por crisis eléctrica derivada de sequía. Los cortes de electricidad van a ser de dos a tres horas. Cuatro también pueden ser dependiendo en qué parte dijeron autoridades. Y bueno, el día de mañana no se asuste, va a haber simulacro a las 11 de la mañana. Así es que si suena la alerta en cualquier otro momento, hoy en la tarde o cualquier otro momento, es sismo seguro. Así es que de todas formas recuerden que puede haber sismo. Como ayer hubo eclipse, sacamos unos puntitos por ahí, no se vio como tal el eclipse. Pero sí tomamos algunas fotos que se las subiré después en el Twitter de lo que era el eclipse de ayer. Y siempre que hay eclipse hay alteración ahí en la gravitación y microsismos o sismos. Reserva Federal de Estados Unidos por fin recorta las tasas de interés y reduce medio punto. Y bueno, también viruela del mono. Vamos a ver cómo va la viruela del mono. Y bueno, María Luisa Alvores, titular de Alimentación para el Bienestar. Ocho muertos y más de 2.700 heridos en el Ivano tras explosión masiva de vipers, de vipers. Estos vipers. Y me voy contento y tranquilo, me dediqué a servir al pueblo López Obrador. Y se atora un tráiler en Circuito Interior, Río Churbusco y se parte la caja. Y bueno, hoy se reanudan los pagos de la pensión del bienestar. No. Y bueno. En México, las autoridades sanitarias han reportado 76 casos de viruela del mono hasta el 7 de septiembre de 2024. Vean nada más las secuelas que está dejando esta viruela. Hay que seguir usando el gel antibacterial. Sigan usando su cubrebocas. Y bueno. Son 76 casos en 13 entidades en lo que va del 2024. En la semana epidemiológica 36, la Secretaría de Salud Federal reportó cuatro casos más. Dos en Baja California Sur, uno en la Ciudad de México y uno más en el Estado de México. Como está distribuido, tenemos la Ciudad de México con más casos de viruela del mono. Así es que pónganse en las pilas. Son 41 casos, la mayoría. Quintana Roo tiene nueve. Baja California Sur, siete. Estado de México, tres. Veracruz, tres. Jalisco, tres. Morelos, dos. Puebla, dos. Sonora, dos. Nuevo León, uno. Sinaloa, uno. Tamaulipas, uno. Y Tlaxcala, uno. Las autoridades sanitarias han registrado casos de viruela del mono en mujeres. En los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Tamaulipas. Aquí vemos los casos por... Son más en mujeres, principalmente. En la Ciudad de México no hay mujeres infectadas, pero la mayoría es 41 casos en hombres en la Ciudad de México. Aquí nos reporta esta gráfica de Excelsior. Así como tres, la mayoría son en Hidalgo, en Querétaro también hay algunas mujeres y en Baja California Sur. Así es que bueno, déjenme comentarles. Recuerden cómo están o cómo se va reportando. La variante del viruela del mono que circula en México y confirmada a los 76 casos es la Clado 2 y la que provocó un brote mundial en 2022. Al propagarse a casi 100 países, algunos de ellos en Europa y en Asia, donde el virus era hasta entonces desconocido. Hasta el momento, México no ha identificado la nueva variante Clado 1B, que parece propagarse principalmente a través de redes de las relaciones sexuales. ¿Cuáles son los síntomas? Además, vamos a ver que el periodo de incubación de la viruela del mono es de 5 a 21 días y tiene dos periodos clínicos que se han detectado con los siguientes síntomas. El periodo prodrómico, primero, son los primeros 5 días, principalmente se caracteriza por fiebre, una cefalea intensa, un dolor de cabeza intenso, linfadenopatía, que de alguna forma fue una inflamación de los glándulos linfáticos, lumbagia, dolor de lo que sería como de las lumbares, mialgias, dolores de músculo y astenias. Y bueno, el periodo de erupción cutánea, entre los días 1 y 3, después del inicio de la fiebre, empiezan a aparecer las distintas fases de exantema. Afecta primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo. Así es que, bueno, esos son los estados. Vamos a retuitearles esta información, porque para que usted lo tenga a la mano también, para que ustedes esa información sensible, tiene que tenerlo sí o sí, tiene que estar al pendiente de todo lo que es. Entonces, vamos a ponérselos aquí, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, para que usted tenga información, sepa cuáles son los periodos de incubación, cuánto, cómo estar alerta, los síntomas de alarma, de alerta. Recuerden que si se trata a tiempo, puede ser muy, muy favorable, pero si no, sí puede llegar a la muerte, pero actualmente contamos con medicinas, antibióticos y no tenemos por qué llegar a eso, ¿no? Que va a ser incómodo como la varicela, sí. Y bueno, por lo pronto les recuerdo, nuestras redes sociales, sociodigitales, nuestro teléfono 5545-78-9182. Recuerden que ya tenemos habilitada nuestra ayuda de escucha empática, nuestra área social también, para que usted si quiere hablar, ¿no? Necesita hablar con alguien, estaremos prestandole nuestro oído para conversar con ustedes. Si tienen costo, sí, ¿no? Porque es parte de, pero bueno, también está negociable el asunto. Antes que nada, llame. Y bueno, estamos haciendo historia, nuestras redes sociales, nuestra red X, Instagram, Facebook, así nos puede encontrar como periodismo.independiente, Teresa Salazar. Así es que usted puede comunicarse con nosotros. Vamos a ver qué nos dice hoy, 24 horas, el diario Sin Límites. Son 12 del día con 36 minutos de este 18 de septiembre de 2024. Y bueno, ya está feliz, 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 ¿no? Claudia Heimann, Jill Biden asistirá a la toma de protesta. Y en 11 días, 920 homicidios dolosos, AMLO presume que fueron 40 en Sinaloa, Culiacán bajo fuego y desdén oficial, ¿no? Y Emilia Pérez, seleccionada para representar a Francia en los premios Oscar. También un joven pierde la vida al caer de una camioneta de carga en el centro histórico. Y pide a Ricardo Anaya cambios de estatutos en el PAN para evitar su desaparición. Admite SSJN el recurso de jueces y magistrados contra la reforma judicial. Se suma Whisky Lucan al simulacro nacional 2024. Remite AMLO dos iniciativas a San Lázaro. Propone la regulación de armas. ¿Cómo ve? No, hombre, sí está grave, pero bueno. Pilotos de ASPA México realizan manifestación en Paseo de la Reforma, ¿no? Los choques entre Marcelo y López, ¿no? ¿Por qué quieren regular armas? No, no, no. Si quien tiene las armas son a veces, ¿no? Más los delincuentes. Es toda la estructura del Estado a favor de la delincuencia. Qué terrible, qué pena, que está para llorar, ¿no? En verdad, qué coraje. Pero bueno, en vez de procurar, ¿no? Mientras Marcelo está denunciando a las empresas en Estados Unidos, ¿dónde está el apoyo del presidente? No, usted regule, no pasa nada. Yo les doy sus permisos, ¿no? Hijo, qué bárbaro. Por eso no quedó Marcelo, porque estaba en contra de algunas cosas de Obrador y eran estas. Y qué pena, ¿no? Porque pues hizo tanto bien, pero también está haciendo tanto mal con esto. Y bueno, por caso Treviño, denuncian a Ken Salazar. Los abogados de Miguel Ángel Treviño Morales representaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y bueno, cumplen promesa con atletas de París 2024. Y cada integrante de la comitiva deportiva que participó en Juegos Olímpicos y Paralímpicos recibió un apoyo económico de 240 mil pesos por acudir a la justa deportiva en Francia. Y se logró mucho en la ciudad en poco tiempo, dice Martí Batres, ¿no? Y bueno, también B.G. Elish respalda a Kamala Harris. El apoyo de celebridades en la campaña de la vicepresidenta refleja la búsqueda de impacto entre los votantes jóvenes. Lo mismo que le hicieron aquí, ¿no? A Sheinbaum para golpear a Marcelo, ¿no? Cuando iba muy, muy bien, iba ganando Marcelo, ¿en verdad? ¿De qué hicieron, no? Acudieron a la estrategia Televisa, ¿no? Donde se le unieron, ¿no? Gente de figuras, artistas y demás. Y bueno, Percepción. El mandatario capitalino aseguró que las y los chilangos gozan de un sistema de salud gratuito como el de Dinamarca. Y bueno, por ahí estuvo también Paulo García, ¿no? Que está ahí muy puesto con Martí Batres. ¿No? Ahí estuvo. Y bueno, joven llora desconsolada por último grito de independencia de AMLO y se viraliza. Lupita, TikTok viral por video con Adrián Marcelo, confirma que está embarazada. Y bueno, hombre casi muere por asfixia en gimnasio durante rutina de pesas. Y Jon Bon Jovi salva a mujer que se iba a lanzar de un puente en Ashby. También rescatan a tres domitos maltratados en Pachuca. Y desmienten la muerte de Don Beto, aficionado de Pumas. Con inversión de 40 mil millones de pesos, gobernador Durazo construye un Sonora más fuerte y saludable. Ricardo Gallardo conecta al altiplano potosino con más infraestructura. Y se suma Whisky Lucan al simulacro nacional 2024. Nuevo derrumbe por lluvia cobra otra víctima. Quintana Roo sigue operativo contra Uber. La violencia sigue. Hayan cuellos y cuerpos decapitados al sur de Culiacán. Y bueno, el día de hoy, 18 de septiembre, no circula el holograma rojo, terminación 3 y 4. Este mes se verifican rojo y rosa, terminaciones 7 y 8 y 3 y 4. Así es que que no se le pase su verificación. Vamos a ver qué nos dice hoy la cuenta social X. Y vámonos con el Servicio Sismológico Nacional que ha estado temblando en Benito Juárez, en Álvaro Obregón. Y bueno, hoy tenemos otro sismo de 1.6 en San José del Cabo, Baja California. Sigue el enjambre sísmico en Baja California. Otro de 1.2, otro de 2.0, uno de 3 en Pinotepa Nacional Oaxaca, otro de 3.9 en Crucecita Oaxaca. Todo lo que es la falla de San Andrés, ¿no? Y bueno, tenemos uno de 1.5 en San José del Cabo, otro de 1.5 y otro más de 1.8. Uno de 3.9 en Crucecita Oaxaca, otro de 3.8 en el sureste de San Felipe, Baja California. Baja California está en riesgo. También tenemos uno de 1.7 en San José del Cabo, Baja California. Baja California y la Ciudad de México están Oaxaca, siendo puntos de epicentro. Tenemos uno más de 1.9 en el sureste de la Alcaldía Venustiano Álvaro Obregón. En la Ciudad de México, otro de 3.7 en el sureste de Tonalá, Chiapas. Otro más de 1.1, 1.6 en San José del Cabo, Baja California. Otro de 3.2 en Pinotepa Nacional. Uno de 1.9, 1.4 también en San José del Cabo, Baja California. Tenía más otro de 1.7 y otro de 1.9. Y tenemos otro más de 3.6 en Casamaluapan, Veracruz. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional hoy nos reporta la onda tropical número 23, los canales de baja presión, el frente frío número 2 y la línea seca y corriente en el chorro subtropical. Nos va a traer lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Vamos a tener temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Campeche y Yucatán. A pesar de que ha habido fuertes lluvias, inundaciones, el calor sigue apretando. Y bueno, ahorita tenemos un día bastante caluroso, ¿no? Se siente el calorcito, aunque por ahí un poquito de frío. Y bueno, los sistemas frontales, el frente frío número 2 se extiende sobre el norte de México. El pronóstico general es de lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. También tenemos lluvias intensas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, muy fuertes en Guerrero y Puebla. Así es que lluvias fuertes en Jalisco, Estado de México, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos de lluvias, Coahuila, Nuevo León, Jamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Zacatecas, Durango y Nayarit. Y bueno, en el norte empezó a bajar un poquito la temperatura, tenemos un poco de calor en la parte sur, sigue el ambiente bastante agradable. Y bueno, Meteorred nos informa la temperatura para la Ciudad de México. Actualmente tenemos una sensación térmica de 22 grados centígrados, el V es de 11, que es extremo, la radiación ultravioleta, así es que póngase protector solar, procure estar en la sombra, tome sus precauciones, una gorra, sombrero, la sombrilla. Y bueno, por lo pronto vamos a tener nubes y claros, vamos a tener momentos de nubosidad, así como claros muy soleados. Para el día de hoy se espera lluvias en un 90% con tormenta eléctrica, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados, la mínima será de 13 grados centígrados. Para mañana se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados, 12 grados centígrados como mínima, también tendremos tormenta y lluvia por la tarde-noche con un 80% de probabilidad. Para el viernes, sábado y domingo se espera 24 grados centígrados con una mínima de 13 grados centígrados. Para el lunes, el domingo estará soleado, soleado, no habrá lluvia y el lunes y martes volverá el chipi-chipi entre un 60 y 70%. Así es que tenemos también que para Monterrey la temperatura es de 28 grados centígrados en estos momentos. El Cenapred hoy nos informa, vamos a ver cómo anda Don Goyo, ¿no? Y bueno, el reporte del monitoreo del volcán Popocatépecú es, se han detectado 118 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Adicionalmente se identificaron 206 minutos de tremor de muy baja amplitud, de los cuales 40 fueron de alta frecuencia y 166 de tipo armónico. También se han registrado, se registraron ayer dos sismos volcánotectónicos a las 10.34 minutos y a las 10.34 con 41 segundos, 40 segundos de diferencia entre uno y otro. También déjenme comentarles, las magnitudes fueron de 1.2 y 1.4 respectivamente. Al momento de este reporte no se tiene visibilidad hacia el volcán, sin embargo, durante las primeras horas de la mañana se observó el cráter con emisión continua de vapor de agua, así como gases volcánicos con dispersión hacia el suroeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Y bueno, ahí vemos la nubosidad, vemos las fumadolas en estas imágenes de este día. Y bueno, vamos al mundo, vamos a ver qué nos dice, cómo está Israel, cómo está la guerra, se ha estado exhortando que se haga un alto al fuego. La asamblea general de la ONU adopta una resolución que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado y que lo haga más tardar en 12 meses. Lo bueno es que es urgente, ¿no? Así es que bueno, la ONU insta a poner fin a su presencia ilegal en territorio palestino. Han votado 124 países a favor, en contra 14 y se abstuvieron 43. Es alto el porcentaje del abstencionismo y bueno, en contra 14, pero bueno, 124 países están votando de esta forma. La ONU insta a Israel a poner fin a su presencia ilegal en el territorio de Palestina. Y bueno, también Israel penetró el sistema de comunicación por radio de Esbolá y lo hizo estallar. Hay decenas de heridos tras la explosión de los busca personas portátiles utilizadas por los agentes de Esbolá. Los dispositivos de comunicación detonaron presuntamente tras ser pirateados. Vean nada más, ¿no? Lo que se puede hacer por Israel, ¿no? Una situación tan macabra. Dios mío, ¿no? Si esos no son terrorismos. Digo, ya para que nadie use el teléfono, ¿no? Y bueno... Esto es probablemente la operación de ciberguerra más impresionante que he visto en toda mi vida, dice Agustín Antonelli. Israel está a años luz del resto del mundo. Es otro nivel, otra liga. Nunca se metan con ellos, van a perder. Vean nada más, ¿no? Explotaron simultáneamente todos los dispositivos. Qué terrible. Esto es apenas un video. Fueron miles. ¿No? Vean. 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 No, qué terrible, ¿no? Y bueno, 10 mujeres siguen secuestradas por amas. No dejaremos que el mundo las olvide. Liri, Daniela, Dorón, Karina, Shiri, Romi, Agam, Naam, Emil y Arbel. Todas ellas deben de volver a casa. Y bueno, la inteligencia israelí se le infiltró y explotó a los buscapersonas. ¿No? Vean nada más. Utilizaban sus walkie-talkies. Al día siguiente tuvieron que empezar a utilizar walkie-talkies. Resulta que Israel también les infiltró todas sus radios y los que se salvaron ayer, ¿no? Y bueno, dice, feliz Día de la Independencia a nuestros amigos de Chile, Israel y el Español. Y bueno, la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución para exigir el fin de la ocupación de los territorios. Así está el asunto. Por entrar en la ruta obscura del antisemitismo, el mundo conoció el mal absoluto. La intervención de Juan Carlos Girauta, eurodiputado de Vox, en un debate sobre el derecho a la autodefensa del Estado de Israel, ¿no? Israel tiene derecho a defenderse, pero ya este tipo de situaciones ya son otra cosa, ¿no? Y eso ya apunta a otra situación. En su guerra contra el Líbano, el ente terrorista Israel estaba haciendo estallar paneles solares, teléfonos, ordenadores y todo aquello que lleve baterías. Líbano es un país soberano. Israel es una organización terrorista y una colonia supremacista incapaz de convivir. Y bueno, por ahí hay unos videos bastante interesantes, ¿no? Que hablan de un poema que habla de la indiferencia, ¿no? No eran judíos. Como no eran, como no era, ella no era judío, no intervenía. Como no eran niños o no era niña, no intervenían. Y así, y así, ¿no? Hasta que llegó a ella. Y bueno, ya era demasiado tarde, ¿no? Que fue un poco lo que pasó con Hitler. Y hasta que les llegaban, ¿no? Los beepers. Y bueno, aquí están. Válgame Dios, vean, ¿no? Siento uno de nuestros seres queridos siguen cautivos en Gaza. Unas imágenes para llorar, de veras. Llegan más explosiones, más videos de las explosiones del walkie-talkies hoy en el Íbano. Jersey Haleví ha declarado hoy que Israel dispone de otras capacidades que aún no ha activado, ¿no? Y bueno, algo tan terrible, ¿no? Esta situación. Y bueno, aquí está. ¿Cuántos la apoyan, no? Y bueno, esto es todo en la información, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les sal... Se despide de ustedes, Teresa Salazar. Les mando un beso, un abrazo. Estamos haciendo historia. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Hagamos oración. Y en verdad es de hacer... Es... Hacer un minuto de silencio, ¿no? Hagamos en casita un minuto de silencio, una oración. Por toda esta gente que está muriendo. Digo, queda en el dilema si son terroristas en verdad o no. Son personas y es terrible ver estas situaciones, ¿no? Una situación lamentable. Porque así pasa con cualquier persona que ellos consideren enemigos, ¿no? Y eso está bastante mal. Que Dios nos guarde y nos cuide y nos ampare, ¿verdad? Porque estamos viendo cosas inauditas. Mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, sigan usando el gel, sigan usando el lavado de manos, sigan poniéndole gotitas de cloro a su jabón para que laven sus utensilios de cocina, sus trastes, ¿no? Para que no traten con igual las mismas medidas sanitarias que tuvimos con la pandemia, con el COVID, ahora con la viruela del mono. 41 casos son muchos, más los que ya están y se están contagiando, ¿no? Así es que bueno, vamos a escuchar esta parte. Les dejo con esto. Y bueno, la revelación del año Lucero Mijares. Un beso, un abrazo. Estamos Haciendo Historia.